¿Cómo dice la guerra? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Otra! Mira la gente, mira, mira. ¿No es carmen? Mira la fanaticada, mira, mira. Uno por aquí. No se ve bien, pero de todas formas hay mucha gente por aquí, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Han visto esta gente? Tanta gente que lo quiere. Solamente es un programa, mira cuánta gente, todo P.A.T. está presente, hasta el guardia, no sé quién está cuidando la puerta, pero es que es espectacular la música que hacen ustedes. Ya, el guardia está aquí, de verdad. El micrófono. Ah, perdón. ¿Se escuchó? Le valió gorro al guardia. No, es que cualquier fiesta que comience con brindis, a dejar todo. Y lo que más me gusta, a mí, es que él canta y dice, ¿no? Es lo que iba a decir, ¿cómo hace música con las manos, no? Y les llueve igual la plata. Solamente con las manos, hace música buenísimo. Parece una banda rusa. Aquí, con las manos y con los pies, pero de que sale, la música sale. Oye, claramente espectacular. Gabriela, Carla, todas llorando, recordando amores de antaño, de la misma forma, que es con brindis, ¿no? Así es, bueno, pasó su placer estar con todos ustedes y, bueno, y sobre todo cantarle nuestra música. No, esperaré. Otro ocupa mi lugar. Ese va a ser el tiempo que grabar este papa, querido. ¡Oye, tranquilo! Acá en el set de Real está... ¡Brindis! 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 Otro ocupa mi lugar. Otro ocupa mi lugar. Otro. 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 Otro ocupa mi lugar. Otro. Otro.